Acuazán Algunos barrios de San Gil se quedarán sin agua potable por trabajos que realizará Acuazán. Obras de construcción estarían empleando a personas sin la documentación y el pago requeridos para estos trabajos, en especial ciudadanos extranjeros. En el informe del Plan de Acción de Acuazán destacan solvencia económica de la empresa y avances en las metas propuestas. En el Consejo Municipal y concejales se reconocen avances en el Plan de Acción y a la vez se hacen críticas administrativas. Con la utilización de armas blancas, ciudadanos dirimieron sus diferencias en medio de una riña en vía pública de San Gil. Dos entes de Santander realizarán paro de 48 horas. Espere en el ente ciudadano de Tele San Gil la denuncia de la comunidad del barrio José Antonio Galán, ante la falta de mantenimiento de zonas verdes por parte de Acuazán. Adelantan obras de embellecimiento en el Parque de Fátima. El Ministerio del Interior ayuda a las juntas comunales con proyectos de financiamiento y expansión de energía. Avena preparada, responsable de intoxicación de 40 en San Vicente de Chucurí. Operativo contra el comercio de pornografía infantil en Bucaramanga. En deportes, con un gol de gran factura, el combo de Perico selló su triunfo ante Curití Fútbol Club, actual campeón del torneo de fútbol organizado por Aso Master. Y en cultura y entretenimiento, un grupo de estudiantes convierte cáscaras de huevo y escamas de pescado en empaques de uso cotidiano. Informativo Tele San Gil presentan Caterine Zafra y Javier Zanabria. Dirige Heriberto Mariscal Gómez. Música 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 Música